Dicen que está a uno entre 30 y 35 minutos del Taita. Desemboca el municipio de Santa María dándole la vuelta por la parte alta. Francamente fresco. Bueno máquinas, continuamos aquí nuestro camino. Hola máquinas, hoy nos encontramos otra vez en Santa María Huila y hoy nos dirigimos hacia el mirador el Taita. Una cosa espectacular dicen. Son las 3 de la tarde y los invito a que sigamos viendo ese video, yo sé que les va a gustar. Bueno máquinas, aquí la salida la vamos a hacer justo enseguida a la iglesia, pero por la parte de allá, por donde está la carpa roja. De todas maneras ya les voy a mostrar para que nos pongamos las pilas. Vamos a ir en compañía de un muchacho que se llama Ferley, que me vio tomando un café ahí donde Giancarlo. Y pues se prestó para llevarme hasta cierto lugar. Me dicen que el tiempo está pero perfecto para llegar. Entonces continuemos viendo. Mire, cogemos por el lado de la iglesia. Y le hacemos hacia el lado izquierdo de la iglesia con precaución porque por acá están muchos de los muchachos que andan más bien rápido. Bueno, bajamos. Mira, ahí va el compañero Ferley. Afortunadamente se me apareció en el camino y en ese momento me va a indicar hasta un lugar en especial por donde tengo que llegar para ir al mirador. Pues está dura, está bien empedrada. ¿Qué es la base de pino? Sí, ¿cómo se llama? La pinta madera. Es un nuevo cultivo que se llama. Ah, es un cultivo y esos árboles tienen un crecimiento más rápido. Sí, claro. Y ellos son los que utilizan para madera. Es más humo el que saca que polvo la moto del señor que me acaba de pasar. Pucha y nos inundó de gasolina. Bueno, mire, hasta acá parece que me acompaña Ferley. Ah, no, que para la izquierda. Bueno, mire, cogimos a mano izquierda ahí después de que subimos. Y venga, yo me ubico acá bien. Uy, huevón, casi me volvo el barraco. Voy a estar mirando para atrás. 3.35. Se está poniendo fresco. Miren, llegamos a esta casa. Continuamos a mano izquierda. Uy, mire, tan bonita está todo con esos eucaliptos. Miren dónde vamos a entrar. Miren por acá. Imagínense usted dónde viven estas personas. Dios mío, ¿está pegándole a la orinada? Debe ser, ¿no? Acá puede hacer una toma y el Taita es guirla hacia allá. Vamos, Ferley. Miren, estamos aquí en la finca del señor Trujillo. Nos autorizaron para hacer unas tomas así. Miren, tan bonito que se ve. Camino al Taita, ¿no? Nosotros tenemos nuestra ruta. Vamos hacia el Taita. Pero miren, miren dónde viven. Aquí. Este plano tan verracamente bueno encima es la mera montaña. Y si nos vamos para el otro lado. La verdad está súper, súper, súper. Y se siente un fresco agradable. Claro, o sea que ya son las 4 de la tarde. Y a pesar de que son las 4 no está haciendo mucho sol. Pero miren. Miren para acá. Miren esa belleza. Esa salida de las montañas allá. Al fondo. Daniel, yo le doy todo acá para que lleve el recuerdo de la finca de los Trujillos. Que es el sitio de Santa María. Ah, bueno. Don Ferley, muchas gracias. Le agradezco mucho. Yo hablando solo mientras lo perseguía. De sus atenciones. De la buena energía suya de traerme. De ir hasta allá. Incluso venía diciendo que usted me iba a dejar en un lugar y que yo continuara. Pero usted se animó. Y pues le agradezco muchísimo. Y mire. Detalle para mañana el desayuno. Bueno máquinas. Continuemos hacia nuestro objetivo. El Taita. Sigamos viendo. Miren. No, esta gente es privilegiada. Las personas de por acá del campo son privilegiadas hermano. Es una cosa impresionante. Bueno. Continuamos nuestro camino. Miren. Venta de quesillo. Para que paren. Es una empresa. Ahí ellos venden quesillo. Y pues hermano. Estaba recién hecho fuera de esquititico. Tanto que lo doblé y me lo metí en la chaqueta. Y tan bonito es esa montaña de allá. Miren. Parece un canal. Esa montaña de allá. Venga. A ver si le puedo hacer una toma. ¿Dónde está? Estoy mirando bien. Hacia allá. Más. Miren. Esa. Y esta que está en el centro del encuadre. Se ve muy bonito. Bueno. Me excuso con usted porque yo paro. Me emociono hermano. Ah mire. Estamos ya. Desde esta distancia podemos apreciar. ¿Para dónde vamos? Para el mirador del Taita. Estamos acá. Dice institución educativa Santa Juana de Arco C de Santa Teresa. Aquí nos desviamos. Y nos metemos por este lado. De la izquierda. Miren tan lindo este husky que está ahí. Bien mechudo. Miren la entrada es por acá. No. Miren cómo se ve de aquí para allá. Continuamos, continuamos, continuamos. Y aquí parece que puedo dejar la moto. Bueno. Después de la entrada al colegio. Nos encontramos con la entrada al mirador. Se llama el Taita del Huila. Ah ok. El Taita del Huila. Como es tan tradicional que acá. Cuando la mamá está brava. Con el papá. Llegué a su Taita. Que le dé para el desayuno. Esa palabra, esa expresión. Me encanta que diga el Taita del Huila. Asumo que es el Taita porque es el papá. Pero no sé. Vamos a preguntar a ver acá. Por qué. Cuál es la razón de que se llame el Taita. Y lo más bonito de todo es que. El mismo letrero nos dice. Gracias por su visita. Las carreteras de acceso para acá me gustaron. Perfectamente pueden ir un carro. Ustedes pueden venir más lentos. No despacio, modo paseo. Rácatelas. Nos venimos por acá. Miren esas escaleras como vende bonitas en esa toma. Y acá llega el que cuida la casa. Bingy. Bingy, socorriso. Miren. Mírelo. Es que el que cuida la casa. El irresponsable. El irresponsable tiene que ponerse a ladrar. Miren esta otra fiera. Está para mi Paula que le encantan los perros chiquitos. Míralos. Bueno. Continuamos de aquí para allá. Vamos a la... Uy, caramba. Miren esa cabaña acá, güey. No. ¿Cómo la ven de aquí para allá? Miren, no nos hemos movido mucho. Y ya tenemos semejante cosa ya para mirar. Tenemos que mirar a ver acá. Si alguna vez en la vida nos ponemos a venir a quedar. A pasar una noche. Para vivir la experiencia, ¿no? De lo que es esto. Quedarnos acá en ese lugar. Tienen este planchón acá, hermano. Imaginen usted ese lugar acá. Hola, ¿por qué? No se me esconda. Venga para acá. Hola, soy Gisela. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, sí, señor. ¿Gisela es su nombre? Sí, señor. Nos encontramos con Gisela. Ella sí se cuida, no como yo que... Oleo sin protección, sin nada. Hola, tarea. Con esto por acá. El quesillo. El quesillo. Uy, malo, estamos... Vamos a atender... Esta visita acá. Impresionante, miren. Y no me he subido allá donde estaba. Ferleis, Ferleis, eche una mano. No, siamos tan pendejo. Ya estoy acá, al borde. Me vienen las personas. Venga, los grabamos para que queden. Y ahora los entrevistamos. Sin pena, sin cosas raras. Uy, no, pero miren esta toma tan bonita. ¿Seré yo maestro? No, no. Es el lugar. Sumamente fresco. Les voy a decir a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos acá. Uy, creo que estamos sobre los mil... Estamos sobre los mil ochocientos sesenta y cinco metros. Me reporta el reloj. Ahora sí vamos a conocer lo que es la estructura que es, pues, la torre, ¿no? Esta vaina está pegándole muy duro ahorita a lo que es la guadua. Cómo organizan las cosas. Miren, tan linda la lámpara. Y acá tienen un baño, pues, para las personas. Lógicamente, bien bonito, bien arregladito. Me gusta mucho que le han metido esta... Toda esta gama de colores. Como que todas contrastan con todos. Me encanta. Para empezar a subir hacia la torre. Cafetales. Cafetales como un berraco. Miren, cafetales. Esta zona es la zona cafetera de Santa María. Con lo que he visto de los alrededores. Es que a los alrededores, justo a los alrededores, las montañas que colindan con Santa María no tienen el café. Y me he venido a dar cuenta que por esta zona, desde que comenzamos a subir, es esta zona la que maneja. Y claro, sobre los 1800 es que se siembra el buen café. Si ya desde aquí abajo estoy conmocionado de lo elegante, lo bonito, lo limpio. Imagínense, lo limpio. Lo han podido percibir ustedes en el video. Eso, muy limpio, muy pulcro, muy... Todo en su lugar. Aquí, miren las escaleras. No, hermano, qué belleza. Bueno, en este, digamos que segundo piso, nos encontramos como un barcito, ¿cierto? También. Ah, bueno, miren, me van a compartir un vino. ¿El vino lo fabrican acá o lo compran en...? A casa del árbol. Ah, ok, mire. ¿Y el taita, el taita, güey? Vino el taita, el taita. El taita de maracuyá. Es artesanal. Y es natural, o sea, originalmente es natural, natural, porque es la que es pura fruta, ¿sí? Entonces no tiene así químico ni nada. Quiero que me haga el favor y me diga por qué le pusieron el taita. Pues eso fue muchas ideas, ¿no? Y pues investigando y investigando, nosotros mirábamos que en Santa María no había más miradores, ¿sí? Ok. Y mirando los del huila también, que nos hizo este como grande, entonces dijimos, ¿no? Pues vamos a poner el taita por ser el papá de los miradores. Ah, ok. Por ejemplo, ¿qué cuesta una botellita de vino si alguien quisiera venir a tomársela acá? Pues nosotros le tenemos el valor de 28 mil pesos. Ya. ¿Qué porcentaje de alcohol tiene una botellita de esas? Por ahí el 12% de vino. ¿El 12%? Sí, sí. Bien fermentado. Uy, voy a tomar más de esa vaina. La idea de la guadua fue por una idea en especial. ¿Alguna persona les dijo el guadua o ustedes ya la trabajan? No, pues como tal fue un maestro. El maestro que nos hizo eso, él vino y nos comentó y pues sí nos llamó la atención porque nosotros tenemos la guadua. Ah, ok. Entonces de la finca salió la guadua para hacer esto. Y pues es algo como llamativo, ¿sí? Hermoso. Porque la guadua da llamativo en vez de de pronto hierro, eso ya es más común, ¿cierto? Sí, sí, señora, es más común. Entonces nos fijamos en la guadua. Pero. Porque tenemos la materia prima en la finca. Pero hermoso. Me voy a subir. Ahorita vengo por mi otro sorbo. Bueno, aquí encontramos unas parejas, pero pues yo estoy en mi rollo y les muestro por este lado primero, miren. Hasta ahí fue el límite. Miren qué belleza. El verde, o sea, no se ve amarillo por ninguna parte. Esa palma es la única que se ve así. Pero miren. Fresco, berracamente fresco. Miren hacia allá cómo se ve el ondulado de la montaña. Vamos, así podemos hacer un acercamiento. Vamos a ver también lo que es, lo que la toma que hice de cadena montañosa bonita, miren. Uy, la tenía ya lista acá. Miren qué berraquera. Pues aquí un muchacho me dice, uno de los muchachos me cuenta que eso tiene que ver como con las marmoleras. Pero pues sí. Pero me lo dice como con algo de duda. Entonces, si de pronto alguna persona que vea este video tiene conocimiento, con seguridad me puede por favor escribir aquí en la cajita de comentarios. Y miren, sí. Miren hacia el lado de allá. Hacia la parte alta. Con el zoom. No, la belleza. Bueno, me voy a bajar. Hasta luego. Muy contento de estar aquí. La verdad, me tiene encantado el clima. Quisiera que Ney va afuera sobre los 1800, pero estamos como en los 200. 42 grados. Hemos vivido los últimos dos meses entre 40 y 42 grados. Pero, pero no, no, no. O sea, se me pierde la mirada. Desde hasta tan lejos que puede uno mirar acá. Bueno máquinas, así termina el video de hoy. Espero hayan disfrutado esas vistas, esas buenas tomas, esta bonita gente, esa manera de hablar, de escuchar, ver el café, el ambiente, la alegría, el clima. Que se los puedo estar diciendo yo. Hace un pinche frío berraco esto, pero, pero pues muy, muy feliz de haber estado acá, de haber conocido gracias a Don Ferley que me trajo. Y que pues me compartió pues el tiempo necesario para, para pues hacer todo lo que hicimos hoy. Gracias por ver el video. Espero, si no se han suscrito, por favor se suscriban. Me compartan los videos para que otras personas, así como ustedes, que lo están viendo, puedan venir a disfrutar de las maravillas que tiene el departamento del Huila. Muchas gracias por ver. Nos vemos en una próxima ocasión máquinas. Que estén bien. Chao.